El burrito de Belén Paso a paso Paso 1 Pito 25 Cerrando fuelle Paso 2 Pito 25 Cerrando fuelle Paso 3 Pito 25 Cerrando fuelle Paso 4 Pito 25 Bajo dedo índice cerrando fuelle Paso 5 Bajo dedo corazón cerrando fuelle Paso 6 Pito 25 Bajo dedo índice cerrando fuelle Paso 7 Bajo dedo índice cerrando fuelle Paso 8 Pito 25 Cerrando fuelle Paso 9 Paso 9 Pito 25 Bajo dedo corazón cerrando fuelle Paso 9 Paso 9 Pito 25 Paso 9 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 ¡Gracias!